El programa de 60-64 Va a tener el primer año Un millón de mujeres Estamos evaluando Yo espero que la próxima semana Ya lo podamos informar Si lo hacemos por edad Por ejemplo Las de 63 y 64 O lo hacemos Y después ya el siguiente año Sería de 60-64 Hola que tal a todos los adultos mayores Bienvenidos una vez más a este Tu canal y página las pensiones bienestar Pensión bienestar registro Para mujeres de 60-64 años Así es adultos mayores Nos encontramos esta vez Desde Conectando Bienestar La nueva pensión bienestar De 60-64 años El día de hoy está causando Mucho movimiento este tema Y expectativas a nivel nacional Generando también una ola Enorme de dudas Pues Claudia Sheinbaum En su más reciente conferencia Mañanera confirmó Que este beneficio comenzará Pero hay una sorpresa ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Y cómo afectará? Aquí te lo explico todo Amablemente yo tu servidor Jaime Félix te pido Que no te vayas Porque lo que escucharás Y mirarás en este video A continuación Es muy importante que lo sepas Y para saber todo Sobre la pensión Es importante Que aceptes mi invitación De quedarte hasta el final Del video Hay buenas noticias Y antes de comenzar Con la información Mexicanas y mexicanos Pensionados Adultos mayores Ayúdanos por favor A difundir esta información Tan importante Pues recuerda Antes de dejar Tu poderoso Like al video Seguir participando Comenzando Desde que parte De la república Nos ves Porque con ello Aprovecho para mandarte Un fuerte saludo Y así continúo Realizando más contenido Al respecto De la pensión De 60 a 64 años O bien cualquier tema Relacionado Con la cuarta transformación También si gustas Mandarle un fuerte saludo Al presidente Y a la nueva presidente Claudia Sheinbaum Lo puedes hacer Y por último Compartir Este grandioso video En las benditas redes sociales Muy bien Pues corrámonos Con la noticia Pensión bienestar Registro para mujeres De 60 a 64 años La nueva pensión De 60 a 64 años Para mujeres Ha generado Una ola De expectativas Y preguntas Pues Claudia Sheinbaum En su más reciente Conferencia mañanera Confirmó Que este beneficio Comenzará a funcionar En el 2025 Pero hay Una sorpresa El primer año Solo podrán registrarse Mujeres indígenas Pregunta ¿Por qué se ha tomado Esta decisión Y cómo afectará A las demás mujeres? Aquí en Conectando Bienestar Y en las pensiones Bienestar Te lo explicamos todo ¿Cuándo inicia El registro A la pensión Bienestar Para mujeres De 60 a 64 años? El gobierno De Claudia Sheinbaum Ha propuesto Que los registros Para la pensión Bienestar Inicien en el 2025 Durante ese año Solo se podrán Registrar Un millón De mujeres Que vivan En pueblos indígenas Así es Adultos mayores En el 2025 Solo se podrán Registrar Un millón De mujeres Este plan Ha causado Descontento Entre muchas mujeres Que viven En las ciudades Quienes esperaban Recibir El beneficio Más pronto Sheinbaum Ha mencionado Que la distribución Será de manera Progresiva Similar a lo que Hizo AMLO Con la pensión Para adultos Mayores De 65 años Eso significa Que en el 2025 Se centrará En las mujeres Indígenas Y en el 2026 Comenzarán Los registros Para el resto De las mujeres Dependiendo Del presupuesto Disponible Así es Te comparto El video Enseguida Pues bien Desde Conectando Bienestar Desde la cuenta De X Nos comenta Claudia Sheinbaum Atención Anuncia Que la pensión Bienestar Para mujeres De 60 A 64 Años Comenzará En el 2025 Este anuncio Ha generado Un gran revuelo En redes sociales Pues miles De mujeres Que no son Indígenas Y votaron Por Claudia Sheinbaum Debido a las promesas De campaña Están expresando Su frustración Ellas esperaban Que el programa Fuera inclusivo Desde el inicio ¿Qué debemos Esperar? Pues bien El registro A la pensión Bienestar Será un proceso Progresivo A medida Que el gobierno Obtenga más detalles Y fondos Se abrirán Más convocatorias Si eres una mujer Que espera recibir Esta pensión Es importante Estar atenta A las actualizaciones Oficiales Claudia Sheinbaum Y su equipo Están trabajando En los detalles Finales del programa Y se espera Que en los próximos meses Se den a conocer Más información Únete a nuestro canal De WhatsApp Para recibir Noticias al instante Y no perderte Ninguna actualización Importante Adultas mayores Adultos mayores Difundan la información Aquí te dejo Este tema Pensión Bienestar Registro para mujeres De 60 A 64 Años Pues bien Adultos mayores Llegamos al final Del video Y no me queda más Que agradecerte Por llegar Hasta esta parte Y ahora que ya sabes Todo esto Te invito a estar Atento a más ediciones Porque los anuncios En beneficio De los adultos Mayores Adultos De que te lleguen Estas noticias A tu celular Es ahora de que formes Parte del grupo De WhatsApp Del canal Que se ha creado Para todos Los beneficiarios Y futuros Pensionados En todo México Si me estás mirando En YouTube Encontrarás Aquí abajo En la descripción Del video Un enlace De la invitación Para ser Uno de los muchísimas Y muchísimos Mexicanos Adultos mayores Que puede ser Parte del grupo Y si me estás mirando Desde la página De Facebook Aquí arriba En la descripción Del video Encontrarás Gratis El enlace De invitación Pues bien Cuídense mucho Recuerden Suscribirse A la página Y al canal Apachurrarle A la campanita De todas Para que YouTube Les notifique La información Puntual Y así te llegue Dejen su poderoso Like al video Y difúndanlo En las benditas Redes sociales Que tengan buen día Para todos ustedes Suscríbanse Es gratis El programa Es 60 64 Va a tener El primer año Un millón De mujeres Estamos evaluando Yo espero Que la próxima semana Ya lo podamos Podamos informar Si lo hacemos Por edad Por ejemplo Las de 63 Y 64 O lo hacemos Y después Ya el siguiente año Sería de 60 64 Por los recursos Económicos No queremos ser Irresponsables De proponer Algo Que no podamos Cumplir Así como En niños Y niñas Vamos a empezar En secundaria En mujeres Empezaríamos Con un millón De mujeres Que ya lo he Anunciado En varias ocasiones Estamos viendo Esas mujeres Que son Alrededor de un millón De mujeres Si es por edad Si dividimos El sector por edad O por zona Pero en cualquiera De los casos De 60 A 64 Lo van a tener El primer año Todas las mujeres Indígenas